Ya que estamos vamos a hacer un poco de catarse con nuestro amigo Artebio López Dale vamos Es un buen modo de transitar estos días de angustia ¿Cómo te va Artebio? Buen día Javier Vicente aquí junto a Felipe Oficina del programa de Luis de Día ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Felipe, Javier? ¿Todo bien? Acá estamos, ¿eh? Escuchándolos atentamente, muy interesantes los comentarios, sí, es un momento complicado, sí, de verdad Y en ese sentido, ¿vos qué recomendarías? Porque hicimos el esfuerzo durante 119 días ¿No vamos a entrar ahora en un terreno de incertidumbre con una pandemia brava como esta? Cuando tal vez, si se pueden encontrar ciertos mecanismos, ciertas herramientas, se puede seguir con la cuarentena ¿Vos qué decís? Yo, yo escuchaba atentamente, no, te imaginas que yo de esto conozco lo mismo que de Granada misma Pero si hasta ahora la cuarentena se fijó en función del número de casos, la cantidad de infectados, el número de muertos Y el tiempo de duplicación, no habría motivos como para que se relaje Pero bueno, yo lo conozco mucho más Pero el modelo que utilizaron hasta ahora, por el cual se ajustó la cuarentena de estricta a menos estricta Fue los indicadores de número de casos infectados, fallecidos y el tiempo de duplicación Esos indicadores hoy están en el peor momento, no cabe ninguna duda Por lo tanto, si se continúa con el parámetro anterior, no debiera flexibilizarse Ahora, lo que dijo Felipe, yo no sé si el gobierno evaluó otras cosas La tolerancia social, que es lo que está habiendo como para también plantear una flexibilización Pero desde el punto de vista estricto, el paradigma que utilizaron para endurecer o aflojar hasta hoy Hoy no habría ningún motivo para relajar la cuarentena Claro, es cierto, pero viste como es la presión, sobre todo la presión mediática Que ahora toma como bandera al Uruguay y a la calle Pou Y nos quieren dar a entender que la situación en Uruguay es como si fuera la de la Argentina Cuando Uruguay representa apenas, en cuanto a población, una provincia de la Argentina, como mucho, ¿no? Sí, pero además es una utilización... Ahora, ahora, ¿te acordás que es cierto que utilizaban a Sanguinetti? La derecha vernáculo utilizaba al viejo Sanguinetti Y lo han reemplazado por la calle Pou Cada tanto nos encajaba un reportaje soporífero en la nación Para escuchar lo que decía Sanguinetti, que nunca decía nada Nada, un util, digamos Y efectivamente ahora han establecido como modelo Simplemente para ejercer la oposición al gobierno nacional No, son todas modalidades de oposición al gobierno nacional No, no cabe ninguna duda Si vos comparás los casos en la matanza y los casos en capital Que son dos distritos comparables por nivel poblacional 2.5 millones contra 2.9 Te vas a dar cuenta de cuál es la situación de capital federal Con respecto a un distrito comparable En cuanto a nivel de hacinamiento, nivel poblacional Y aún mucho más deteriorado en condiciones socioeconómicas No se puede creer la diferencia En favor, obviamente, de la matanza En cantidad de infectados Estamos en una situación muy crítica Y no hay en eso ningún atajo como para resolverlo Yo escucho a veces a los analistas opositores Insistiendo que en capital tiene menos casos que en provincia Obviamente están comparando distritos incomparables Y situaciones sociales totalmente diversas Cuando vos comparás distritos comparables Te da cuenta que la gestión en capital En particular el gobierno de capital Descabezado por Rodríguez Larreta Es pésima Con respecto a la pandemia Además de toda la cuestión inmobiliaria Y todo lo que habitualmente se le señala Pero bueno, estamos en esa situación Javier No sé qué va a pasar No tengo ninguna capacidad de análisis para eso Pero te vuelvo a insistir Si el paradigma que se utilizó hasta ahora sigue vigente Hoy no hay ningún motivo para flexibilizar Ahora quizá haya incorporado otro tipo de variables Cuestiones más subjetivas O eventualmente encuestas que hablen de una situación De clima mediático y clima social insostenible Eso no lo sé Claro, claro Artemio, ¿cómo te involucrarás en este debate Que se ha dado en el seno del campo nacional y popular Del frente de todo? Que me parece de los debates más interesantes Que se han dado hasta ahora Claro En nuestro espacio Respecto de cómo avanzar Si acordando con el poder O si confrontando con el poder económico Comparto que es un debate muy interesante Es una coalición Javier O sea, es evidente Todos sabemos que hay diversidad de miradas No descubrimos nada Obviamente los medios opositores operan Para que esto se transforme en una fractura O quieren dar la... Ahora entender que es una fractura estructural Que a partir de ahora hay dos polos O eso Yo no comparto nada de eso Sí que hay miradas diferentes No lo niego O sea, no vale la pena negarlo Porque es evidente Que hay miradas diferentes Sobre el tema Vicentín Sobre el tema impuesto a las grandes riquezas Y sobre una diversidad de temas Una integración regional Pero eso no Obsta para que la coalición Siga funcionando Y que efectivamente Al interior del espacio Convivan en unidad Esas diversas miradas Me parece un debate muy interesante Que se va a replicar Sí intenta ser utilizado Por los medios opositores Y por parte de la oposición Como un debate terminal Pero para nada Me parece que Este cuestionón de la unidad Ni la gestión del gobierno nacional Que sigue siendo En términos de opinión pública Muy bien evaluada No hay grandes dificultades en eso Obviamente con indicadores menores Que cuando empezó esto Es lógico Todo gobierno tiene en eso Un descenso habitual En los primeros meses Logra un pico de popularidad Y luego desciende Hasta niveles muy aceptables Hoy tiene más de 55% Alberto Y vuelvo a insistir Estas discusiones Existen y van a existir Porque así como existen En la oposición Que es otra coalición Con diversidad de mirada O propuestas distintas Y no altera La capacidad de unidad Porque yo creo que al final Van a ordenarse todos Lo mismo pasa En el frente de todos Hay diversidad de mirada No hay que dramatizar Está bien que se plantee ese debate Y se enriquece Porque ya se presenta la política Se necesita un debate comunitario Javier No podemos solamente Estar discutiendo La interna de periodistas Y qué es lo que pasa Con qué opina Mirta Legrán Y deja de opinar ¿Entendés? O sea Necesitamos ese tipo de debate Hay la militancia Los sectores La gente está muy politizada Estamos subestimando El nivel de politización De un sector de la sociedad Los que normalmente Llevaron adelante La propuesta Que inauguró Néstor En el 2003 Y se politizaron Durante 12 años Y después continuaron En sus procesos De politización Hay un nivel de politización Muy alto en la sociedad Se discute mucho Y está bien que se discuta En estos temas Tenemos que salir De la pavada Sí Sí, Artemio ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola, Felipe Y digo también Pensando en esto Que por ahí Al correr nosotros La agenda Porque ahora La ponemos nosotros La agenda O sea De repente La grieta O está del lado Alberto O está del lado De Cristina Eve O Luis de Lía ¿Viste? Entonces Bueno, es más linda Esa grieta ¿No? Para elegir un lado Que está Pero además Los espacios son fluctuantes Yo creo que el presidente Va a cumplir Va a cumplir en este sentido En el caso de Vicentín Va a cumplir En lo que señaló Políticamente El Estado va a tener Una presencia activa En el mercado De exportación de grano Yo creo que El formato jurídico De expropiación Puede haberse abandonado No Obviamente No tengo conocimiento Para saber Por qué El formato de expropiación No puede ser útil Pero estoy seguro Que el gobierno No va a abandonar La idea política central Que es la estratégica En esto De que el Estado Tenga intervención En el mercado Agroexportador Por el país Es un mercado estratégico Y sobre todo De cara a la etapa Que viene Que va a ser Durísimas restricciones En términos Económicos Y obviamente Con perjuicio social Muy alto Me parece que El gobierno A eso No va a renunciar Porque parte Si renunciara Renuncia en parte A su capacidad De gestión De la etapa Que viene Que va a ser Insisto Muy muy dura Porque nosotros Estamos transitando Una crisis De salud Pero no nos olvidemos Que esta es una doble crisis La crisis de salud Que sobredetermina La crisis de herencia Del patrismo Que fue la peor Gestión Desde la recuperación Democrática En términos De daño social Y productivo No nos olvidemos De eso El gobierno Debería hacer Más hincapié En las condiciones En que el país Se encontró Después de Los cuatro años Es una desastrosa De gestión De Mauricio Macri Porque sobre esa realidad Es donde impacta La pandemia Y me parece Que eso va a dar Un cóctel Que va a ser Necesario resolver Con muchas herramientas Del Estado Y entre otras Esta La intervención En un mercado estratégico Como es el de Exportación de granos Al cual Alberto Yo creo Particularmente No va a renunciar No sé cuál será El formato Que se defina Pero no va a renunciar A cumplir Esa Esa palabra Porque además Es necesario Cumplir con la palabra Presidencial Porque uno de los Aspectos que nos enseñó Néstor Kirchner Es que Revaluar la autoridad Presidencial Y la palabra pública Es una de las Primeras Necesidades De cualquier proyecto Popular democrático Acordate Cuando tomó El país Néstor La gente Los políticos No podían caminar Por la calle Veníamos de que se vayan todos Él recitó La palabra pública Revalorizó La figura presidencial Y su palabra Yo creo que Alberto Eso lo conoce Perfectamente Y no va En eso A defraudar Va a cumplir Con lo que prometió Bajo qué formato Jurídico No lo sé Pero sí Que va a haber Intervención del Estado En el mercado Agroaportador No me cabe ninguna duda Ahora que Eso fecha Se está pergeriando El enemigo Porque esa reunión De capo de mafia Ahí en Paraguay No debe ser casualidad ¿No? Aquí ya han desarrollado Varios intentos De desestabilización La marcha de los anticuarentena Vicentín ¿Qué pensás Que están pergeriando? Bueno Yo creo que el desgaste Del gobierno nacional Ellos tienen Una elección estratégica De medio mandato El año que viene Están apuntando A desgastarlo Lo más posible Para tener buenos resultados Parlamentarios Y a partir de ahí A ser ingobernable Este país Imagina lo que sería Javier Si ellos dominan Las cámaras Esto sería Para realmente Una situación Muy crítica Yo creo que están Apostando a eso No toleran Un gobierno popular Democrático Los intereses de Argentina Se han estrechado Tanto Y es tan finito El corredor democrático Que no lo toleran Lo demostraron Cuando gobernaban Aquello no fue un gobierno Lo que menos tuvo Fue Estado de Derecho Después Saludo a Luis Y espero tu pronta Recuperación Presos políticos Persecución opositores Fijate lo que tuvieron Que hacer Mientras gestionaban El modelo Que ellos proponen Tiene en la democracia Un adversario A abatir Y lo que están buscando Desde el día cero Acordate El paro agropecuario Que largaron A los días De haber asumido Alberto Un paro Ejemporáneo Que no ha acompañado A nadie Esa es la estrategia Que han definido Van a realizar Desgastar 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 Hay una elección De medio mandato Estratégica Si llegan A dominar Las cámaras Con un resultado Favorable Bueno Yo creo que va a ser Ingobernable El país Van a ajustar La crisis De gobernabilidad Así que Es una Oposición Muy dura Una oposición Poco democrática Y te vuelvo a insistir Más allá de Todos los Poqueteos De algunos sectores Con el gobierno Nacional Que puedan algunos Interpretarlo como Proximidad Yo creo que Finalmente Todos se van a ordenar Detrás del plexo Fundamental Que es La conducción Más dura También Que fue por otra parte La que acompañaron Cuando gobernaron Sin ningún tipo De fisura O acaso Rodríguez La reta se opuso A lo que hacía Macri Cuando fue Volviendo ¿Vos lo escuchaste Alguna vez decir Miren señores Estamos violando Mirá Cuando tuvieron que Definir posiciones Con respecto a la ley A Vicentín Todos en contra Ahí no hubo fisura Cuando tuvieron que Definir posiciones La coalición También Con respecto Al impuesto A la grande fortuna No hubo fisura Todos en contra No inventemos Donde no hay Así como no inventemos Una interna Salvaje En el frente De todos No inventemos También proximidades En la oposición Que no existe Puede haber Posiciones oportunistas O por Más por necesidad Que por virtud Pero de ahí A creer Que uno va a encontrar Aliados En una fuerza Como cambiemos Hay un trecho Muy grande Y lo que yo sé Eso no va a faltar O sea que Macri sigue conduciendo Macri Más allá de todo Para mí totalmente Estoy totalmente De acuerdo con vos Macri Incluso duro Y además Articulado con las Corporaciones de medios El poder económico Eso no es una alianza Sino Macri Se resuelve Porque ahora Yo me acerco A Alberto Fernández Y cambio La orientación De la alianza Eso es una alianza Estructural Del poder económico Corporativo Mediático Y del poder político En Argentina Con articulaciones Internacionales En la embajada Vos diré que Lo vas a cambiar Porque a vos te parezca Que te tenés que acercar O no te tenés que acercar Al gobierno De Alberto Fernández Eso no va a cambiar Eso está definido Es una posición estratégica Estructural Firme y dura No va a cambiar No hay interna Entonces Dentro del punto Por el cambio Puede haber interna Por la sucesión Como en cualquier fuerza Puede haber Alguna discusión En torno a quien Puede crecer Como liderazgo Discutir los liderazgos Pero no en cuanto A la orientación De la fuerza política Lo que tiene en la cabeza La dirigencia de Cambiemos Y expresa Cambiemos Como modelo de país Es antitético A lo que expresa El modelo de país Que está en cabeza Del frente de todo De Cristina De Alberto No hay ahí Ninguna fisura Capaz de buscar Puntos en común Entre esos dos países No es un problema De temperamento Ni de modales Es un problema De intereses Y los intereses Son antagónicos Divergentes Y no hay puntos En común Después que Adentro de Cambiemos Haya quien quiera Discutarlo De liderazgo a Macri Bueno, sí Seguramente habrá Eso seguro Por una cuestión Generacional también Pero de ahí a decir Que va a haber Alianzas posibles Con esta fuerza De ninguna manera No va a pasar Bueno, Artemio Gracias Por esto Gracias por ayudarnos A llevar la mañana En estas horas Donde bueno Estamos preocupados También por la salud De visitos Exacto Una pronta recuperación Para Luis Les agradezco El llamado Y a disposición ¿Qué?